Algo tuve que habrá aprendido durante el confinamiento, algo romántico sobre los atardeceres y el nuevo aire que respiro, algo sobre el silencio de las calles vacías. ¿Qué sucede en el sigilo de las noches que me quedo despierto hasta el amanecer? ¿Realmente es un nuevo día? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Lo cierto es que se ha instaurado una nueva cotidianidad. ¿Cómo fluimos en este nuevo espacio? Generamos nuevas rutinas y las asumimos como propias, incluso cuando en el fondo sabemos que han sido implantadas por un estado de alerta. Al reflexionar sobre cómo asumimos estas nuevas rutinas, esta nueva cotidianidad, me es inevitable ir por caminos quizá triviales. Hay que mantenernos unidos. Unidos venceremos. Pareciera difícil mantenernos unidos cuando hay que permanecer a un metro de distancia. Hay veces en las que me sorprendo a mí mismo genuinamente cuestionando los motivos por los cuales las personas se sienten tan abrumadas por esta situación. Pareciera como si se nos olvidara que somos seres para la muerte. Es normal, a nadie le gusta hablar sobre la muerte. Sin embargo, para trascender, tenemos que olvidarnos de nuestra mortalidad. Sí, algo tuve que habrá aprendido durante el confinamiento. Algo sobre la cotidianidad y la importancia de las rutinas mundanas. Algo sobre el superlativo estado de excepción. ¿Qué sucede cuando el espacio que habitamos es trasgredido? ¿Es habitable una superestructura impuesta por un estado de alerta? Lo cierto es que nos hemos adaptado y nos seguiremos adaptando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!